El mapa electoral, cuyos resultados en varios estados aún deben certificarse, proyecta al ex-vicepresidente Joe Biden como el ganador de la contienda presidencial, con 306 votos frente a 232 para el presidente Donald Trump. Luego de certificar los resultados, el colegio electoral, mediante los delegados o electores de cada estado, emitirá los votos para presidente y vicepresidente el 14 de diciembre, explica Luis Caldera, experto en ley electoral, profesor de derecho en American University. Si a ese punto Joe Biden tiene la mayoría de los votos electorales, entonces él es declarado el presidente elect. Él es el presidente. Hasta la fecha, el presidente Trump niega haber perdido y su equipo ha presentado múltiples demandas legales para tratar de invalidar resultados en algunos estados sin éxito. Si no se logran bloqueos judiciales y el colegio electoral reafirma los resultados, la enmienda 20 de la Constitución de los Estados Unidos claramente estipula el traslado de poder. La presidencia de Trump se acaba enero 20. Punto. A mediodía. Se acaba. No puede quedarse un minuto más de eso, porque ya se acabó su presidencia. Ya es expresidente a ese minuto por operación de ley y el reloj. El nuevo presidente será juramentado el 20 de enero del 2021. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.